para graficar esta función lo graficaremos utilizando traslaciones y para ello necesitamos el gráfico del valor absoluto o sea de esta función su gráfico es esto que tiene forma de v así que desde ahí el truco para graficarlo más rápido es igualar a 0 todo lo que está aquí adentro del valor absoluto x más 4 igual a 0 entonces sale x igual a menos 4 buscamos acá en el eje x y más o menos por acá menos 4 ahora este más 4 va en el eje y con todo y su signo más 4 lo buscamos justo por acá verdad más o menos aquí ahora vamos a trasladar o sea ese gráfico que estamos viendo esto ya no va a estar verdad se va a trasladar hacia dónde hacia dónde se va a trasladar hacia la dirección entre este menos 4 y ese 4 que más o menos sería así o sea el gráfico de v más o menos sería así verdad en tu cuaderno cuadriculado lo puedes graficar más bonito ya está además esto no te olvides que está en esta dirección del menos 4 y de acá 4 este punto donde se choca también lo podemos encontrar ¿cómo? haciendo x igual a 0 a ver cuando solamente x es 0 0 más 4 es 4 quedaría valor absoluto de 4 más el 4 que está aquí aparte valor absoluto convierte en positivo todo lo que está dentro pero como ya es positivo no hay problema baja así nada más 4 más 4 es 8 así que este puntito que está por acá es el punto 8 en el eje y y listo en las pantallas finales hay más ejemplos así que aprovechalos 2 3 6 7 21 22 22 23 Gracias.